Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Trader Gamer, bienvenidos concretamente a un vídeo que estamos haciendo realmente en directo en Twitch y que ahora estoy resubiendo en YouTube con sus diferentes cortes. Hemos estado jugando una cosita antes y ahora os quiero traer curiosamente una cosa que hasta la fecha no había hecho porque no me parece del todo ético dar valor a precios abusivos de mercado pero precisamente para combatir a esos precios creo que lo mejor es conocer cómo está el mercado aunque es algo bastante triste sobre todo en nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que pretendo con esta sección que voy a traer a partir de ahora si es que cuaja y os gusta? Voy a tasar según el mercado loco en el que vivimos toda mi colección, ¿vale? Vamos a ver cuánto me habrían costado de media no voy a coger el precio más alto ni el más bajo, voy a coger más o menos una media, bueno el más bajo puede que sí ahora vamos viendo en función a lo que nos encontremos en Wallapog, en eBay y demás, en las distintas plataformas de compraventa los juegos tal y como yo los tengo, ¿vale? Vamos a ir comprobando, si de alguno no tengo manual lo especificaré lo hablaremos tal y cual, intentaremos hacer una media a ver cómo está ese mercado. Así que nada, gracias a todos los que estáis en directo ya a partir de aquí no va a haber cortes así que lo que salga salió y vamos a ver si no tardamos mucho vamos a empezar concretamente hoy por Megadrive, que por cierto si no viste que me compré una Megadrive tienes el vídeo por ahí arriba, ¿vale? Te está saliendo ahora mismo una ventanita, a ver si yo me acuerdo en qué minuto estoy haciendo esto, pero por ahí te tiene que estar saliendo una ventanita así que mírate primero los juegos porque no vas a ver, no vas a tener ni idea de qué estamos hablando hoy si no sabes que me compré una Megadrive, ¿vale? Pues esta es mi colección de Megadrive en Excel, ¿vale? porque no la tengo aquí. Bueno, curiosamente la de Megadrive sí que la tengo, pero no la voy a enseñar otra vez porque sería muy pesado. Así que esta Aladdin versión paleuropea aquí yo tengo un problema que es que en Megadrive estoy muy perdido, ¿vale? Muy muy perdido. Entonces vamos a poner Megadrive como ítem común, no Megadrive y ahora a partir de aquí vamos a ir buscando a ver cuánto cuestan estos juegos ¿vale? Yo os iré diciendo lo que me han costado a mí porque sí, porque ya iban a ser un porrón de datos aquí metidos y ahora le pongo si le falta el manual o si no, gracias a Dios, esta que está aquí tiene capacidad para mucha mierda y me lo sé de memoria o sea que no hay excesivo problema. El problema estará en Gualapos, en si quiere cargar o no, ¿vale? o sea que vamos a ir viendo a ver cómo está el tema. Por aquí, por ejemplo, otro tema que tenemos aquí que es bastante contraproducente es que yo sé que de Aladdin, no sé si del resto del juego de Megadrive pero de Aladdin hay en el mercado un montón de copias en circulación que son repros o sea, eso a mí me calienta porque no se identifican bien las repros de Megadrive a menos que el color del papel o de la foto sea muy cantoso, en ese caso sí, en ese supuesto sí que lo hago pero así que nada, vamos a ir viendo a ver si somos capaces de tasar, entre comillas, de verdad entiéndase en el buen sentido la colección, así que vamos a ir viéndola sí, sí, bueno, de Aladdin y de todo, hay un montón de repros yo es que de Megadrive esta repros la compró un amigo mío hace poco tiempo por eso lo digo, que le dijeron, no son 15 euros pero el juego está completo pero es una reproducción, viene sin manual, o sea, ni cartucho, ni el cartucho era original hasta el cartucho tenía una pegatina falsa, pero bueno pero bueno, a lo que vamos, no me voy a meter tampoco a ver excepto algún producto que veamos que está demasiado caro o demasiado barato para ver si es que no tiene manual o lo que sea, el mío está completo ya lo viste el otro día en el directo que ya es diferido y ya lo habéis podido ver también esto se emitirá, pues no sé, una semanilla después del otro para que tenga un poco de sentido y vamos a ir viendo, o sea, le falta el manual de instrucciones con 25 se vende juego de Aladdin en buen estado, aunque tiene la caja le falta la carátula del juego, 20, 25 para Megadrive completo y en buen estado, reservado yo creo que 25 podría ser un precio redondo, ¿no? para esta la de inversión para la europea como la mía o sea, vamos a anotar por ahora 25 vamos a pasar ahora a tasar, comprobar el precio de Castle of Illusion esto es una cosa que yo tenía pensado en mi cabeza hacerlo por saber cómo está el tema porque al final esto, en realidad, mañana, pequé un petardazo de un juego y pasado se ha desinflado a otro o sea que, pero por lo menos por tener una estimación más o menos en mi cabeza para responder a esa pregunta, eterna pregunta, cada vez que viene algún amigo mío que hace tiempo que no viene a mi casa y me dice ¿cuánto cuesta esto? siempre la misma puta pregunta, yo qué sé, tío, yo qué sé los quiero para jugarlos, dejarme vivir pero, pero sí, pasa, pasa, pasa vamos a ver Castle of Illusion eh, eh, Aru, esa es la respuesta, Chusty mucha paz y pa'lante esto es una, un mix de los dos vale, 40, 40 Castle of Illusion 50 Castle of Illusion Colbio, has dicho igual que en la latina en la latina estaba 25 o lo mismo hemos mirado el más barato porque tampoco hemos investigado muchísimo 28 en perfecto estado, manual no incluido oh oh cositas, eh 50 en buen estado somos tienda física, 35 yo creo que no me quiero tirar triple pero parece que está más rondando los 40 que los 25 29 este sí está completo, parece este a lo mejor es el típico que no hace en vivo este está 16 sin nada 50 vamos a seguir mirando muy buen estado pero sin manual muy bien 35 completo 30 sin instrucciones de loco, ¿no? de loco cómo está el tema, chaval vale pues 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 no sé qué cifra ponemos señores 35 30 40 parece que 40 yo también estoy contigo la media parece 40 aunque haya alguno puntual por algo menos vamos a poner vamos a intentar vamos a hacer eso vamos a poner la media vale no a ver si la media es porque la gente se le está yendo la chorla y hay tres y los tres están carísimos pero en realidad hay otro sitio donde lo podamos encontrar más barato pues vale de todas formas ya ahora le daremos un repasito rápido en eBay por ejemplo y así nos enteramos bien de cómo está el tema vale Castle of Illusion Warlock voy a poner a seca porque el nombre es larguísimo y yo creo que no va a salir porque la gente lo que se sabe es el nombre normal a ver Warlock cómo anda de precio si quiere cargar esto como siempre además que hay uno y no me equivoco escribiéndolo 32 40 en Canadian Games y esa tienda es cara no sé de cuál me hablas ahora mismo supongo que es del de antes pues Warlock no me sale ninguno lo voy a poner por distancia otra vez a ver si recarga y me mete un par de productos más se le ha ido la pinza si el otro el anterior pues no Warlock solo tenemos este vamos a tener que abrir eBay automáticamente vamos a ver eBay vamos a poner Warlock Mega Drive Mega Drive Mega Drive Warlock al final es que es lo malo que en realidad esto prácticamente monedas y billetes monedas y billetes ¿quién coño ha seleccionado eso? y yo los cookies de verdad me tienen loco Warlock Warlock Plus no Warlock a secas cojones vale mira más o menos lo mismo 30 y pico aquí 40 y pico un poquito subido de precio creo yo y ya aquí no hay nada o sea este juego es poco común poco común esto no lo puedo entender pero bueno vamos a quedarnos yo creo por precio de España aunque sea el único y está reservado 32 vamos a ponerle 30 vamos a tirar por la baja además yo de este no tengo manual por cada manual yo que sé quito 5 euros por ejemplo porque no no le veo tampoco mucho sentido es que no sé no sé si un manual cuánto costaría 25 por no tener manual no sé vamos a poner 25 por ahora ya si aparece otro por ahí más barato tiraría 20-25 por eso vamos a intentar bajarlo un poco porque tampoco hay que engordarlo por engordarlo ay espérate que es que he puesto mega drives joder a lo mejor si salen más 45 19 euros pero es una puja 49 84 32.50 sin manual ahí lo tenéis pal sin manual aquí otro y todo pinta hackeado 35 pues parece más bien según un ebay que suele estar más gordo todavía que Wallapock que suele ser peor mi primera impresión es que está rondando más los 30 vamos a dejarlo en 25 yo creo que sí pon vendidos eso nunca me acuerdo cómo coño se hace tío en estado no formato de compra no relevancia tampoco aquí no me acuerdo tío no me acuerdo cómo se pone eso de verdad aquí abajo debe estar artículo finalizado esto es creo es lo suyo la verdad a ver vale el 2 de enero mira aquí tenemos un usado 35 pero no sabemos si tiene manual este con manual 35 o sea que ronda los 35 este parece que sin manual serían 20 lo que hemos dicho entre 20 y 25 sin manual justo debajo de finalizado está vendido bueno es lo mismo no en realidad si está en verde será que está vendido no me he fijado yo en eso artículo vendido perdón perdón me da culpa vale vendido lo mismo lo mismo lo mismo vamos a bajarlo un poco coño 20 venga afuera al carajo Donald en Mavi Mallar no sé si Donald en Maui no sé por qué he puesto yo Mavi pero bueno así se va a quedar vale aquí lo tenemos completo desde Italia por 48 este parece que sin manual porque si no lo enseñaría 20 55 85 77 espérate 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 porque esto hay que buscarlo aquí mejor que seguramente esté un poquito más barato Donald Mavi se va añadiendo gente al directo buenas tardes a todos aquí estamos tasando la colección de Mega Drive vamos a ver que nos encontramos y os voy a ir contando vamos 90 pavos completo 50 sin manual este lo tengo completo 75 90 ya no hay más unidades esto es lo que hay si pones Donald Mavi esto es lo que hay y poniéndome Mega Drive claro que a lo mejor con eso estoy coartando a lo mejor hay alguno por ahí pero vamos 70 70 70 más bien vamos a abrir uno por abrir el más barato que me encuentre este está sin manual ese no cuenta voy a abrir este por ejemplo bueno quería abrir el de abajo en verdad pero bueno a ver si tiene más fotos este artículo ha finalizado ya hijo pero yo que sé ponme la foto no por lo menos no me los quite no me va a dejar verlo tío como nuevo 60 aquí otro 60 bueno además recientemente vendido tampoco hace tanto después hay algunas locuras estilo este que no sé por qué está vendido tan carísimo a 77.82 parece que ha subido de precio a lo último este imagino que estará sin manual qué pensáis vosotros no sé yo creo que no sé 60 por poner algo aunque los precios están tirando más al arza pero vamos este supuestamente está completo 55 con 25 de envío yo creo que que 60 más es engordarlo tío nosotros y no es el objetivo ni muchísimo menos son precios muy raros tío son muy muy raros pero en Wallapop fíjalo cómo está el tema el más barato 50 sin manual 75 yo creo que 60 es un precio más o menos más o menos decente teniendo en cuenta además que está impoluto ese lo tengo clavado es más lo voy a enseñar aquí aunque se vea en chiquitín porque recordemos un poco ya que tengo aquí algunos voy a ir sacando por lo menos los que sean más raros dame un segundito que me quito me quito el casco veis es que está impoluto este impoluto 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 o sea esto es la mitad del lote esto es la mitad del lote yo estoy flipando ahora mismo su manual lo que me parece haber visto manuales en blanco y negro todo pues esto es lo que hay vamos pestañas y todo incluye este posiblemente sea el que está en mejor estado de todos los que tengo o sea que de loco de loco es de los últimos juegos claro entonces por eso va el tema vale vamos a seguir con eco de dolphin vamos a acelerar un poquito que si no esto se va a hacer eterno creo que lo he escrito bien espero que sí tardo un poquillo en cargar este no es excesivamente caro yo además este lo tengo sin manual sin manual por aquí hay uno por 15 que se acaba de vender me parece a buen precio la verdad 15 euritos es un precio decente el juego es tela de corto en realidad es una hora y pico pero es dificilísimo lo estuve leyendo ayer porque lo quería empezar justamente pero cuando me enteré que era estresante digo uff pues no la verdad que no el eco es baratillo sí sí se ve vamos que yo creo que este sin manual le podemos poner 10 euros no más yo creo que 10 eurito está está canela y no nos entretenemos en exceso si se ha vendido uno por 15 completo por los 10 euros 5 eurillos menos por no tener manual vale el libro de la selva a ver si eso por el libro de la selva sale porque como está en inglés desde luego en ebay sería más fácil buscarlo en inglés pero no sé cómo es la traducción literal del libro de la selva así que lo vamos a hacer así voy a bajar esto un pelín así se me ve un poquito más el careto uff 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 que me dices tío vale aquí aquí hay un pequeño problema vale tengo puesto para la alemania pero en realidad contraportada que lo vimos en ese vídeo que os he dicho antes y manual están en español o sea que en realidad es simplemente la portada que lo pone en alemán en vez de ponerlo en español vamos a quitarle ya a la media 5 pavos por eso vale porque después el resto está completo o sea como si estuviera sin manual lo vamos a catalogar vamos a ser poco exigentes con el producto es verdad jungle book es verdad que cojones vale y yo mira que es verdad que Disney y además las películas las películas vienen en inglés no los títulos ahora que me estoy acordando 40 40 de media 25 aquí 1 supongo que se estará sin manual o no enviará o lo que sea aquí estarán 3 juntos en 100 pavos 35 la unidad aquí 1 a 25 completo con algunas roturas en la caja 40 la media la media ronda por lo menos en Wallapop vamos a buscarlo en Ibi y en inglés como jungle book que será un poquito más más fiable digo yo yo lo taso en 25 es un juego completo de 25 eso la peña se lo fuman aquí lo tenéis completo por 15 y pico vendió en Reino Unido 22 ah el completo está pero en realidad como tiene el texto en alemán es posible que aquí evidentemente valga menos por así decirlo pero bueno libro de la selva 23 40 eso me parece palespaña no me jodas tío no me jodas con palespaña tío de verdad yo creo que que le podemos poner 20 por el hecho de estar en alemán y a correr o sea a correr del tirón global gladiators vamos a ver global gladiators vamos a ver en cuanto se vende esta mierda aquí hay uno por 12 y pico pero esto tiene manual este juego tiene manual no sé por qué lo vende todo el mundo sin manual mira aquí venden manual y esto pero sin la sin la carcasa completo 15 8 pavos con pujas tal tal 20 entre los 10 y los 20 está este es master system este 20 completo el global este si lo tengo completo pero me parece demasiado 20 quizá más bien 15 no sé como se llamaba global global gladiators global no joder gladiators ok vamos a ver vamos a ver a ver si quiere cargar a Wallapop que va a su ritmito vale aquí uno está pidiendo 40 loco perdido como siempre 20 por el cartucho 53 la gente está flipada tío de verdad de verdad pero pero como puede ser la gente así en España 50 en master system aquí 12 sin instrucciones yo me fío de los precios de ebay tío no 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 Wallapop es una es una mina de especulación tío o sea al final de loco tío price charting no sé qué es eso pablo cuídate mucho nos vemos seguimos en contacto tío vamos a ponerle 15 ya el carajo fuera me parece a mí que hoy vamos a hacer solamente megadrive porque si no esto se va a ir de madre vamos a dejar ya la drinka para el próximo día aunque sea poquito y lo vamos intercalando con otras cosas voy a poner marco el price charting ese me suena que es una web que te pone como la media de las ventas de las distintas páginas web pero claro en cuanto tú haces una venta falsa entre comillas típico que le dices te pago por aquí para ahorrarme en el seguro pónmelo más barato tal y cual ya eso falsea un poco el valor creo yo mira este por ejemplo parece que es más real aquí uno por 23 euros vendido completo en buen estado 20 euros el manual 5 pavitos vamos a mirar por aquí en ebay a ver que nos encontramos marco porque son palespaña los palespaña son más caros 12 pavos costaba 13 y no se vendió madre mía chaval 30 12 y en gualapón cuánto estaban rondando los 20 yo creo que esto vale 15 pavos como mucho fuera tirando la baja mega games es que vaya abuso se paga con el envío en ebay sí pero porque claro es que lo paga desde la unión europea es que cuestan eso los envíos desde la unión europea casi todo muchos lo hacen para engordar y cubrirse las espaldas por si te lo compran de turquía yo que sé que a lo mejor es mucho más caro que enviarlo a España pero voy a poner mega game y así matamos dos pavos de un tiro a ver si no salen los dos o tres que hay y como tengo el uno y el dos pues así vamos a tiro hecho a ver si suerte y quiere cargar don gualapó vale empezamos a ver por aquí el uno el uno sin manual el uno es bastante barato por lo que veo sin manual otro por aquí 15 pavos el dos me gustaría verlos con manual porque los tengo yo diría completo en uno tengo los tres manuales y en el otro tengo dos de los tres porque creo que venía así ya lo comenté también en el vídeo tengo los tres manuales del mega game 1 y tengo dos me falta el de Street of Rage en el mega game 2 porque al parecer no sé lo digo yo vamos no sé me dijeron que era así que venían de dos en dos como el libro de la selva puse ese mismo ejemplo el otro día que si en el libro de la selva este nuevo que viene con el rey león y el adín meten uno de los tres manuales aquí metían dos porque no cabían tres en la caja y es verdad es que dos no caben o sea esa caja está así abierta un poco y todo 15 y soy generoso ¿por cuál chusti? por este ¿no? por el mega game 1 es que es cutrón el primero completo sí yo creo que yo creo que es mucho no tiene manual es que sin manual son 10 de media y completo 15 otra cosa es que se venda ve pero este por ejemplo con los tres manuales lo tienen 30 reservado ahora la cosa es ¿es verdad o es mentira? hombre chusti ¿tú qué vas a decir? por bueno el del estrio rage todavía no lo tengo algún día lo conseguiré digo yo vale yo creo que el tema está en tener todos los manuales el tema es tener los tres manuales en el momento en el que están los tres el precio sube que te cagas en este juego ¿habéis fijado? ese estaba a 30 voy a buscarlo aquí de todas maneras vamos a ver si vemos uno con los tres manuales a ver cuánto ronda a ver si estamos intentando ser fieles a lo que tengo necesitas dos cajas para los tres manuales efectivamente es más lo tengo metido uno en la cajita del eco de Dolphin sí la verdad que sí sobre todo en el segundo que es más caro también mira este por ejemplo me gustaría entrar pero sé que no va a venir nada este por ejemplo tiene dos de los tres le falta el del Hanon y lo ha vendido a 5.95 qué grande 4.50 pero claro sin manual este tiene los tres y supuestamente se vendió a 7 pavos me parece correcto 7 cartucho es que esto es surrealista o sea no puede estar ese con todo a 7 y este vendió a 8.68 sin nada es que no sin folleto es que te lo pone aquí o sea no tiene manuales esto es una esto es un poco locura el retro es muy loco 3 pone TAT claro todo lo que tú quieras pero no me pones si están totalmente completos manual golden hace incompletos leer o sea el otro va yo creo que el tema es 15 con todos los manuales sería un poco más pero aún así vamos a ponerle 15 y al segundo yo diría que con dos de los manuales más o menos por lo que hemos estado viendo unos 30 el segundo parece que es más caro porque en realidad es que te ahorras o sea es que el street of rage solo ya cuesta eso creo o sea que yo creo que acertamos no me estoy columpiando demasiado Mickey Mania vamos a ver Colby va a tope te pone el precio placa planda el tirón tasado vamos a ver Cava hacia el 2 va por 20 claro pues ya está con dos manuales 30 uno de los manuales está un poquito estropeado ya lo enseñé también pero bueno Mickey Mania 15 20 por aquí completo que yo lo tengo completo vamos a ver que más que más 20 unos 20 vamos a buscar en Walla por si acaso pero vamos yo me fío más de eso Mickey Mania 20 Colby apuesta apuesta fuerte no 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 es cotizado no es cotizado vamos poniéndolo mientras que carga y si no ahora se modifica pero yo creo que sí que lo vamos a dejar vale aquí está el típico flipado que te pide por la versión aponesa 130 pavos pero bueno 40 40 10 euros sin manual solo es el cover del juego ah vale o sea lo que es la caja 10 pavos 25 perfectamente pero el estado es el de la foto tiene desgaste en la cover y su prima hermana juego original de Mickey Mania para consola Mega Drive en funcionamiento en España está más caro pero vamos 20-25 ya vamos a subirlo a 25 creo yo porque el precio en España está un poco tal y estos están en mal estado o sea estoy viendo los manuales por aquí un poquito desgastados y todo y este lo tengo yo flama o sea que al final aquí aquí ya sí que todo cuenta Sonic Sonic son 5-10 euros no creo yo para vender aquí es todo por dos pero para comprarlo queremos comprar la mitad ¿sabes? ese es nuestro gran problema vamos a ver el Sony 10 pavos si van esto paso ¿qué haces tío? mira el Sony 2 como también lo tengo podría haber aprovechado pero es que no me fin ni un pelo por muchas valoraciones que tenga Juan V son el completo 10 y el 2 a 15 vamos a ir viendo a ver cómo está el tema por lo pronto si esto me deja ir para atrás que creo que no pues nada cerramos Sonic 3 completo Sonic 2 aquí 1 a 30 30 pavos este se le ha ido la pinza pero se le ha ido la pinza increíble voy a poner aquí Sony a capa mate lo que pasa es que Sony hay un montón ahora me va a salir Sonic & Knuckles Sonic 1 Sonic 2 Sonic 3 pero bueno yo creo que sí que el primero son 5-10 pon 20 ya chusty pero por ahí va vale mira aquí tenemos por ejemplo este con cartel eso no tiene pinta de ser muy esperanzador Sonic 3D trae ese tiene buena pinta por lo menos la portada no sé cómo será el juego 15 aquí tenemos por 5 pavos este está entre 5 y 10 con manual 10 venga lo compro lo acepto y el Sonic 2 a ver si nos sale alguno no va a salir ningún Sonic 2 de verdad 25 25 más 29 de envío eso también tened en cuenta que porque está geolocalizando España que a lo mejor si lo compras en Francia son 3 euros de envío aquí sin el manual vamos a ver aquí sin manual 13 20 25 entre 25 entre 20 y 30 anda el tema vamos a ponerle al primero 10 y ya yo creo que me estoy columpiando y al segundo le vamos a poner 20 20 por ejemplo yo creo que sí que es más que suficiente Spiderman este lo tengo sin manual o sea que aquí vamos a pegarnos un batacazo considerable no sé si es junto o no es junto pero bueno vamos a comprobar ya estamos terminando en verdad esto es rapidito ahora hacemos la suma final y comprobamos el tema a ver cómo está Sega Mega Drive Spiderman funcional usado 23 este es el caro vale este no es el que tengo yo yo tengo este normal Spiderman con los X-Main Spiderman tal ahora de este no lo va a ver sin manual nada más que va a estar el mío sin manual en todo el mundo en todo el planeta tierra vas a ver 25 25 yo no sé qué pensáis vosotros entre 15 y 20 sin manual si se está vendiendo entre 25 y 30 completo yo creo que ya 12-15 12-15 sin manual dices tú Golvio lo dejamos 15 vamos a redondar a la baja los 20 que había dicho yo ha tomado por saco Winter Olympics vamos a seguir tirando de Ebay siempre que salgan porque los precios parece que son más bajitos aquí Olympics creo que está así no sé si hay una Y por ahí en medio y yo lo tengo puesto sí es verdad es cierto está escrito aquí tío ni lo leí Winter Olympics este tiene que ser muy barato debería ser muy barato 12 12 8 15 más o menos 10 yo creo que aquí no no por muy completo el mío está completo también pero completo entero entero creo que trae hasta la postalita esta de aquí yo creo que este nada este estos son 10 pavos y me estoy colando ya vamos 10 pavitos fuera sí pues es que aquí parece que no hay ningún juego de 5 euros eso sí es verdad que ya los precios han subido un eslabón y por último World of Illusion último juego de Mega Drive de mi colección vamos a ver cuánto sale el tema el que tienes que trincar obligado es Olympic Gold no lo conozco ese tío vamos a ver World of Illusion esa no es la portada que tengo yo esto sí me suena un poco más esto sí me suena más 22 manual tocadete o esta esta es la portada mía porque este es distinto no sé qué es esto esta sí es la mía 15 por ahí supuestamente por aquí 30 20 qué variación de precios tío cuánta oscilación chaval 32 41 los dos juntos 23 yo creo estos son 20 20-25 vamos a comparar un momentín rápido 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 aquí por saber si tiramos a 20 o 25 pero más de eso no si esto está disparado le dan por culo o sea al carajo a la por daros cuenta que estamos redondeando media baja media baja todo el rato que conste en acta también en youtube que aquí no se infla en precio vale World of Illusion 15 15 vuela sin manual de calle 15 por aquí a ver solo caja y cartucho funciona perfectamente caja y cartucho sin manual 15 30 vale yo creo que que vamos a tirar más por los 25 en este caso sí porque sería el más barato completo de Wallapop si lo pongo ahora mismo a 25 o sea el más barato de Wallapop increíble increíble pero cierto no es el mismo precio que en ebay pero ahora mismo parece que es lo que lo que hay es la misma versión y además completa y el manual está impoluto youtube hoy tenía la carátula distinta uno tenía unas letras en otro color yo no sé yo el que tengo aquí ya lo enseñé el otro día no me voy a parar ahora tampoco porque si no y ahora lo que tengo es la consola que no la apunta y aquí se va a colocar ya todo el tema bueno voy a ponerlo todo junto consola manual mando y mando 6 botones vale por hacer un poco ya el acopio de todo no le voy a poner región vamos a buscar simplemente una megadrive no sé si pone consola a ver como lo encontramos es que no sé cuánto vale la consola además tiene el modo megadrive 2 eso sí es verdad hubiera sido importante quizá ponerle megadrive 2 porque claro me está saliendo la primera lo voy a poner con un número romano a ver si sale es la 2 es la 2 la 2 y además con un mod la tengo aquí al lado vamos 40-45 con el chip no con un bueno sí supongo que sea un chip tiene una palanquita para cambiar de NTSC a PAL y tengo un mando y tengo un mando que si os lo puedo enseñar si no se me cae todo el tinclado que tengo aquí montado dame un segundo porque está todo esto un poquito enrevesa este tengo un mando normal no me deja sacarlo esto en pantalla no llega este se ve por ahí modo HZ entonces más cara pues ustedes dirán señores esto lo dejo a vuestro libro al redrio mira solamente el cargador el adaptador ya me dijeron que valía 30 pavos no sé hasta hasta donde es cierto mira esta por ejemplo está aquí esto es lo que tengo yo pero con el mod son 60 según este tío igual pero con mod o sea igual consola 80 y además tengo el libro este que más o menos ya estuve mirando y me han salido unos cuantos y está en está en 10 pavos el manual aparte tengo el póster o sea tengo todo lo que traía menos la huevera por así decirlo y lo que es la caja real no sé como como lo valoráis vosotros eso pero hombre evidentemente no es con caja es sin caja pero completa con todos los cables originales 80 vale y ahora ten en cuenta también que tengo esto aquí que por lo menos hasta hace unos días en Amazon estaba rondando los los 30 pavos no sé si esto haría ya mando 6 botones pero no es el original es el compatible de Amazon último con con 3 metros de cable ¿sabes? o sea yo creo que quizás 100 100 me parece mucho ¿no? 60 60 60 incluso con el mando te refieres tú o 60 la consola más el mando vamos eso se puede buscar en Amazon cojones acabamos ando acabamos ando o aquí incluso a ver Mega Drive este es que lo desprecinté yo en directo el otro día eh Mega Drive Amazon mando 6 botones 6 botones a ver si carga la placa que lleva esa Mega Drive no es la mejor hombre yo ahí tanto tanto a tanta especificidad no me puedo meter mira por ejemplo aquí retrobeat yo creo que este es el mismo son 15 ya pegó un señor bajón vamos pero bastante bajón no son los 30 que a mí me comentaron pero vamos que está muy bien coño si funciona igual lo mismo me da que me da lo mismo vale que he hecho vamos a echar un vistacillo rápido ¿por qué no me sale tío? bueno ya está lo hemos visto antes tampoco hace falta calentarnos la cabeza yo creo que a ver tiene mejor chip de sonido si suena bastante bien eso es verdad la mejor placa de Mega Drive es la que si miras por debajo sobra un trozo es más pequeña la placa ah por eso me dijiste que le diera la vuelta no me había fijado yo en el tema ese vale pues entonces vamos a yo que sé yo que sé con mando y todo 60 por redondear con el chi ese que dice Colby que dice que es un poquito más cara porque él decía 80 es un triple vamos a ponerle 70 ya está una media incluyendo el mando de 6 botones y los cables y el manual y el póster y toda la parafernalia a ver si os parece correcto y ahora ya vamos a hacer aquí la suma que la voy a hacer en plan compadre que es simplemente haciendo así que vamos a acabar antes 425 o sea conclusión el lote de 150 pavos supuestamente vendido todo a precio medio uno por uno son 425 pavos yo me quedo a cuadro señores yo me quedo a cuadro cuando veo estas cosas